hola cómo están el día de hoy vengo a presentarles lo que es un flujo de trabajo para equipos que se llama el kit flow con mi compañera maría angélica vamos a presentarle la parte teórica y ella les va a presentar una práctica de lo que hay en kit flow en funcionamiento bueno mi nombre es miguel martelo yo soy ingeniero de sistemas y actualmente estoy trabajando como front end developer con una empresa llamada es foren y aquí están mis redes sociales por si desean seguirme bueno que el kit flow y el flow es un flujo de trabajo con el cual nos ayuda aquí a estar un poco más ordenados fue creado por pey centre dice y lo que hace es definir como un modelo de ramas o estructurar un modelo de ramas para que sea estricto en nuestra forma de trabajar ayudó mucho el trabajo en equipo ya que pues tenemos un mejor orden a la forma a la manera de trabajar este flow este título es ideal para los proyectos que tienen un ciclo de publicación programados por ejemplo que si después de cada sprint vamos a sacar un nuevo una nueva funcionalidad o un nuevo release que ya hablaremos más adelante lo que es release en el flow como tal bueno cómo funciona el intro info tiene dos ramas que son las principales que son la rama master y la rama de niveles para utilizar el kit flotado lo que se me olvidó mencionar es que no necesitamos pues aprender algo nuevo porque porque lo que necesitamos es lo que es ya sabemos de beat como tal que después realizar commit crear ramas hacer los push hacer merce y bueno desde github necesitamos es crear pull request para ya unir los trabajos que nosotros vamos haciendo entonces seguimos cómo funciona en la rama master y la rama de velo vamos a encontrar que la rama master es donde van a estar ya como en las versiones que se van lanzando de nuestro producto y la rama de velo como su nombre lo indica pues es la rama de desarrollo esta es la rama que va a llevar como la mayor historia de nuestro proyecto ya que la rama master la historia que lleva es cada uno de los de las publicaciones como tal oficiales que se lanzan de nuestra aplicación e la creación de la de la rama de velo es simplemente como lo vemos en pantalla y branch y ver lo que es lo primero que debemos hacer una vez inicializado nuestro repositorio crear la rama de velo y hacer un push origin a de velo para que ésta pues suba directamente a nuestro poquito hablando de hito como tal luego vienen las ramas fitos o ramas de funcionalidad estas son las ramas que nosotros en las cuales nosotros vamos a trabajar cada una de las funcionalidades nuevas que le vamos a agregar a nuestro proyecto en cada uno después ya mencionando un poco el trabajo en equipo en cada uno de los experiencias tenemos una funcionalidad pues nosotros creamos una nueva ramas fitos y luego la vamos a a mercear con la rama de ver esta rama fitos nunca interactúan con la rama master una rama fitos interactúa más que todo y se fusionan en una rama de ibero y ya la rama de ibero pues es la que se encarga nuevamente como que de pasar esto a la rama master bueno como creamos una rama de una rama fitos estando dentro de di velo en la rama de ibero creamos las ramas fitos de acuerdo a lo que ya tenemos en la forma de verlo en este caso por ejemplo hacemos un check out dentro de di velo y hacemos la creación de nuestras ramas fitos como vamos a ir en pantalla en este caso que dice que el check out menos ver fitos branch esta nos lleva directamente nos apunta directamente a esta nueva rama y desde ahí comenzaríamos a trabajar ahora la rama release luego de que todas las funcionalidades que varios desarrolladores estén trabajando hacemos un uso de la rama release esta rama lo que van a hacer es que van a funcionar todo lo que ya hicimos en la rama en las ramas fitos y lo y cuando lo integremos a la rama nivel estas van a ser una rama release o una rama de publicación estas lo que maneja más que todo es el versionamiento de nuestro producto como vemos en pantalla podemos ver que cuando creamos la rama hacemos el check out menos ver release y este sería la versión 0.1 justo cero de nuestro producto y cuando ya nosotros ya nos han aprobado bueno ya tenemos aprobado a esta está este release la persona encargada en la que hace el mes con la rama master esta es la única rama que interactúa directamente con la rama máster porque desde ella es donde se lanzan cada una de las publicaciones oficiales que va a manejar nuestro producto y entonces cuando subamos una nueva funcionalidad la rama release ya integrada con la rama máster y esta es la que publica nuestros nuestros funcionalidades nuevas existen unas ramas también llamadas hot fill branch que son las ramas que se van a encargar o bueno son las ramas que salen a partir de la rama máster estas son como las únicas ramas además de niveles que interactúan directamente con máster porque están lo que nos van a ayudar a solucionar problemas que encontramos directamente ya cuando pasamos a producción por ejemplo si sale algún error que se nos puede un error de equipado que se yo es bueno hay crear en el instante una rama hot fit que va a salir dependiendo de la rama máster y una vez que nosotros arreglemos este post y lo que tenemos que hacer es funcionar tanto en la rama máster y la rama diver de este post para que para que cada uno se quede integrado con ese arreglo que hicimos por decirlo así en línea una vez que se haga esta integración la rama máster cuando vaya a ser el push tiene que quedar etiquetada tiene que quedar con la etiqueta de este cambio que se hizo porque resulte que un pequeño cambio de todas maneras esto ya es una nueva versión de nuestro producto y bueno esta era la pequeña introducción de la parte práctica como tal x flow a continuación mi compañera maría 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 angélica va a ser entrada de la práctica como tal y vamos a ver en funcionamiento con una herramienta que nos permite facilitar el uso de gestión que les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme muchas gracias a todos